El enamorado se llama, se llama del río, le marcamos y dice Dime, ¿por qué te vas? El enamorado no se puede interrumpir, cuando apenas va a empezar Si no la está la madre me partió, espero la puedas escuchar Para que me ponga más feliz que tu boca empezar a hablar Vámonos por arruinarme a ti y a mí El tiempo soñé verte cara a cara El tiempo tuvimos que ver pasar, pa' que esto al final pasara Esta noche en el techo de esa casa Allí y bajo las estrellas, lo que se nos antojaré Entiéndome en tus ojos y sabiendo que te vas a ir Nada nos podrá arruinarme a ti y a mí Yo sé que te tengo, pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Haré cualquier cosa por volver a verte sombre Pero así de frente, frente a frente, tu cámara sí Oh, vamos por arruinarme a ti y a mí No sé que te tengo, pero no te tengo cerca de mí Nada nos podrá arruinarme a ti y a mí Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Siento que algo falta y esto que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sombre Pero así de frente, frente a frente, tu cámara sí Nada nos podrá arruinarme a ti y a mí De la fuerza y todo complacido del río de las canciones románticas Soraina, Arteñitas, compadre, amigos de Esencia Otra vez me te cariño, vayasí por donde vine para hacer el lugar Fue muy difícil olvidar y tanto sufrir, tanto llorar disculpirse Y vayasí por donde viene para hacer el lugar Fue muy difícil y tanto sufrir, tanto llorar disculpirse A presentar y si acaso usted es a beber No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo me dejo de empezar Y a ver y no le diremos son tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día o dos Se lo deseo la viré maravillosa Y en ese tiempo se te enteran Y a ver y no le damos